Música No me canto mi amor de adorarte Por tus monos sinceros de querer Nuestras almas han unido con cariño Y tus besos jamás quiero querer Un amor como el nuestro es policial Es difícil creerse por invasión El amor no se compra con un reloj No nace cuando encuentra comprensión Aquí está mi amor de adorarte Y del teo sonichón Música Música Todas las sillas que están aquí alrededor Y de las sillas Este se decidirá con la señora Música No me canto mi amor de adorarte Por tus monos sinceros de querer Nuestras almas se han unido con cariño Y tus besos jamás quiero querer Un amor como el nuestro es policial Es difícil creerse por invasión Y el amor no se compra con dinero Pero nace cuando encuentra comprensión Música Gracias Gracias por el aplauso Gracias, muy amable